Michoacán, un nuevo caso de linchamiento sucedió en el país, ahora en Sitacuro, Michoacán. Allí, pobladores de la comunidad de Crescencio Morales detuvieron, lincharon y quemaron a cuatro hombres que supuestamente habían cometido robo con violencia, dos versiones una versión indica que los sujetos habrían asaltado la tienda de una mujer de la tercera edad, la amagaron con un arma de fuego. El hijo de la tendera intentó detenerlos, sin embargo, los asaltantes le quitaron su vehículo y se lo quemaron. Otra versión señalaban que los delincuentes habían secuestrado a la hija de la propietaria de la tienda. Persecución fatal, los pobladores persiguieron a los presuntes delincuentes hasta lograr detenerlos. Los trasladaron a una predio en la zona conocida como la Cuarta Manzana de Crescencio Morales, los golpearon y prendieron fuego. El gobierno municipal de Sitacuro emitió un comunicado en el que precisó que los hombres perdieron la vida ante un colectivo de aproximadamente mil personas. Linchamiento en Puebla en Puebla A finales de agosto, pobladores de la comunidad de Acatlán de Osorio detuvieron a dos presuntos secuestradores de menores y los quemaron vivos. Se informó que autoridades municipales detuvieron a los presuntes delincuentes y fueron trasladados a la comandancia municipal. Después, los ciudadanos exigieron la liberación de los señalados sujetos. A la fuerza los sacaron de la comandancia, y los quemaron ante la presencia de más pobladores. ¡Suscríbete al canal!